Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en Capilla del Monte. Es nuestro tercer año de Rosas en las Sierras, que somos una filial de la Asociación Argentina de Rosicultura. Hoy tenemos la dicha de tener nuestra muestra primaveral y tenemos aquí una señora jueza del grupo de Córdoba, la señora Rosita Lucero, que ha venido aquí a juzgar la exposición, la señora Edith Carrizo, que es la vicepresidenta de la exposición, y yo, Patricia Watson, que soy en este momento la presidenta. Tenemos aquí muchísimas socias. Algunas son también del grupo de la Cumbre y otras son de aquí, de Capilla del Monte. También tenemos socias de Los Cocos. Digamos, estamos tratando de que la gente nos conozca y de integrarnos. Tenemos en este momento pocas rosas porque hemos tenido tormentas y mucho viento, pero acá las jurados han sido bastante generosas con los premios. Y lo lindo es que cualquiera puede exponer. Nosotros tenemos todos los meses una clase donde tenemos una parte, una conferencia sobre el tema de rosas o algo que se vincule con las rosas. Y también hacemos paseos. Hemos estado en Villa Las Rosas, en la casa del jurado acá. Toma, te paso. La presentamos nuevamente. Para presentar. Bueno. La señora Rosita Lucero. Sí, Rosita, ¿cómo le va? Bueno, muy bien. Bien, yo soy Rosita Lucero, soy de Córdoba. Soy jurado internacional. Lo mismo que estas dos señoras que están al lado mío. Las tres somos jurados. Pertenecemos también a la Asociación Argentina de Rosicultura. Y bueno, tuve la grata visita de todas estas señoras en mi jardín y en el jardín de mi madre que están en Traslas Sierra. Uno en Villa de Las Rosas y el otro está en Las Chacras, departamento San Javier. Y bueno, creo que van a volver. Por lo menos es lo que han prometido. Precioso. Porque es un lugar, Rosita podés contar, donde el intendente planta rosas. Sí, en Villa de Las Rosas plantan muchas rosas en todas las veredas. Por eso el nombre del pueblo. Sí. Por eso Las Rosas. Sí, empezaron hace unos años y es como si fuera un rosedal, pero al aire libre, público, en las calles. Tienen muchas rosas, híbrida de té, trepadoras, arbustivas. Bueno, son las clasificaciones de las rosas que uno con el pasar del tiempo va aprendiendo, que no todas son iguales, como pueden ver en esta exposición. Bueno, pareciera que son, todas pertenecen al género rosa, pero tenemos distintas clases. ¿Y acá de lo que puede ver, Rosita? Y acá yo ya creo que es el segundo o el tercer año, creo que es el tercero que vengo. Y muy buena la muestra. Este año hay menos cantidad de rosas por la época del año y por el clima que ha sido en todos lados. Mucha sequía, de pronto llovió, vino mucho viento. Así que en todos nuestros jardines las rosas están iguales. Por eso ella dice, bueno, hemos sido generosas, pero hemos tenido en cuenta en realidad las inclemencias del tiempo, que eso no depende de cada uno de las cultivadoras, sino que, bueno, eso ya uno no lo puede controlar. Pero en general las muestras son todas rosas muy buenas, hemos dado todos los premios. Acá pueden ver las cucardas, a lo mejor rosa ha resultado esta vez, la rosa miniatura, lo que vulgarmente se llama rosa rococó. Pero se llaman rosa miniatura, por el tamaño, después la van a observar. Esa ha sido la de la cucarda, la mejor rama. También es otra rosa miniatura trepadora. Y, bueno, hay muchos premios de acuerdo a cada categoría. Y ahora me gustaría que me entregaran, porque soy yo la que saqué un mayor puntaje de la exposición. Entonces, les voy a pedir, porque es el primer año que se da esta bandeja aquí. Esta bandeja pertenece, la donó los Rosales Vidal de Buenos Aires, para el mejor puntaje de la exposición de rosas, que en su origen estaba en Córdoba. Y, bueno, como somos un grupo nuevo, lo donaron para que... Es el primer año que se da acá. Y me tocó a mí la suerte de que... ¿Me muestra el premio? Sí. Hermoso. Sí, sí. Es una bandeja que se graba y se dona. Es una challenge. Y me gustaría también darle a Mary el premio para su mejor rosa, que es la medalla, y que viniera acá a recibirlo. Tiene muchos años en Garden y en Rocicultura, y saca siempre premios. Mira, te voy a hacer la entrega de la medalla del primer premio. La mejor rama. La mejor rama de la exposición. Se llama Red Cascade. Cascada Roja. Es muy linda porque... El nombre en castellano. Es una planta que le gusta rastrearse o caer. No, está buenísima. Ella tiene un jardín. ¿Usted fue alguna vez al jardín? Fui hace mucho cuando me meto. No, pero la empecé de gajos. Y tiene un gigante. No es una cosa comprada, sino hecha de gajos. Es espectacular. El jardín de Mary salió en la revista El Jardín en la Argentina. ¿Cierto? Sí, sí. Sí. Así que una gran felicidad. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Gracias, Mary. Muy bien. ¿Qué le queda de decir, Patricia o la señora? Vamos a invitar para el año que viene. Nosotros ya terminamos el año lectivo, digamos, trabajamos de marzo a noviembre. Este es nuestro, digamos, la última evento que hacemos. Ya después nos despedimos hasta el año que viene. Pero nos gustaría invitarlas que se acerquen, las que les gustan las rosas, las que quieren aprender. Y está abierto a todo público. Hombres también. Porque no hay que olvidarse que los grandes hombres de las rosas, los grandes hibridadores, son hombres. Así que están todos invitados. Basta que les gusten las rosas para que vengan a compartir con nosotros y aprender. Y aprendemos todos. Aparte, me gustaría decir que nos gustaría seguir colaborando con el rosedal de Capilla del Monte, que es tan importante para una ciudad tener un rosedal. En Europa, cada ciudad que tiene un rosedal es muy importante. Así que nos gustaría seguir colaborando con nuestro rosedal de Capilla del Monte. Bien, hay que cuidarlo. Sí. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias.